...por la ingrata que se fue, se ve siempre acompañado del mejor de los amigos que le acompaña y le dice ya está bueno de licor nada remedia con llanto, nada remedia con vino al contrario la recuerda mucho más tu corazón una noche como un loco, mordió la copa de vino y le hizo un cortante filo que su boca destrozó y la sangre que brotaba confundióse con el vino y en la cantina este grito a todos estremeció no te apures compañero si me destrozo la boca no te apures que es que quiero con el filo de esta copa borrar la huella de un beso traicionero que me dio más o menos...